Las tres juezas de garantía y el fiscal del caso contra el exmagistrado Alejandro Moncada Luna se reunirán el martes para conocer un informe sobre las investigaciones en contra de Moncada Luna. Se espera que el fiscal Pedro Miguel González pida una extensión del tiempo para continuar con sus otras gestiones judiciales. Van a hacer varias peticiones. Uno, la extensión del término para la evacuación de pruebas o práctica de pruebas y dos, para revalidar varias prácticas que ha hecho el fiscal Pedro Miguel sobre unas cuentas o inspecciones bancarias donde ustedes los medios de comunicación han señalado que se han encontrado varios, vamos a decir, dinero en efectivo o cuentas líquidas en varios bancos de la localidad.